En la tarde de ayer y coincidiendo con el Día Mundial del Comercio Justo, Cáritas daba comienzo a sus segundas jornadas solidarias Tu Voz es Su Voz, organizadas conjuntamente con Amigos del Tercer Mundo. En el Salón de Actos del Mercado de Abastos comenzaba sobre las 7 de la tarde una degustación de productos del comercio justo, a la que asistieron un gran número de ciudadanos de la localidad que se interesaron por conocer los productos. Con la degustación de estos productos de comercio justo desde Amigos del Tercer Mundo y desde Cáritas se reivindicaba el valor que tienen este tipo de productos, por los que se paga justamente. Es pagar por el producto verdaderamente lo que vale. O sea, sin intermediarios, son productos que vienen de países, por ejemplo, de Latinoamérica, el café, té, chocolate y otros productos que también vienen de África. Hay productos alimenticios, productos artesanales y nos vienen de países del origen donde verdaderamente cuando al comprarlos le estamos pagando verdaderamente lo que vale. Es decir, las personas que elaboran esos productos están recibiendo un salario digno y justo. Entonces nosotros cuando lo recibimos aquí hemos pagado ya verdaderamente el precio que vale y entonces estamos colaborando a que su economía sea sostenible y puedan vivir con las ganancias que obtienen de esos productos. Recordaba Patricia Navarro que la labor de Cáritas no solo se basa en la ayuda de material y comida a los más necesitados, sino también en la sensibilización y concienciación de la ciudadanía. No solamente estamos en Cáritas para dar alimentos o ayudar o acompañar a las familias, sino que nuestra labor también es de sensibilización. Y hoy precisamente es el Día Internacional del Comercio Justo y mañana es el día del aniversario del Economato. Entonces vimos ahí la importancia que tienen estos dos días para hacer sensibilización aquí en nuestro pueblo, que es donde nos movemos y donde tantas gracias tenemos que dar a muchas personas que colaboran con Cáritas y ponen a nuestra disposición los recursos que ellos nos quieren dar. Patricia Navarro también quiso recordar las diferentes actividades que se realizarán en torno a estas segundas jornadas y que hoy ha tenido como protagonista la jornada de Puertas Abiertas en el Economato, así como la entrega de los premios del concurso de cocina. Para dar por finalizado estos actos, mañana jueves tendrá lugar una ponencia sobre las actuaciones que desde Cáritas e Interparroquial están llevando a cabo sobre los refugiados. Que es una charla también muy importante, también van a venir de Cáritas Española y el tema va a ser el tema de los refugiados, porque vemos que es un tema que a muchísima gente importa, es muy actual y entonces acabarán las jornadas solidarias en el día 12 con la charla sobre los refugiados. Además, durante la degustación estuvieron presentes diferentes representantes de los partidos políticos del Ayuntamiento. La concejala de Bienestar Social, Rosario Herrera, manifestaba la importancia de la participación de la ciudadanía en actividades de sensibilización como estas. Lo importante también es que una vez que exponen todos los productos y dan a conocer los productos del comercio justo, pues que la gente acuda. Y la verdad es que es grato ver toda la gente que hay. Y bueno, y a continuación que vamos a tener la ponencia, que también es muy importante, de Ana Sancho, creo que se llama la ponente, que es de Cáritas de Madrid. Y bueno, es importante que lógicamente nos den a conocer, pues con más detalle nos sensibilicemos sobre este tipo de comercio alternativo como es el comercio justo. La concejala estuvo acompañada por Joaquín Planelles, concejal de Deportes, quien también quiso apoyar este tipo de jornadas, así como el comercio justo. Bajo ese lema de sensibilización podemos hacer que la gente sepa un poco más de qué trata todo este tipo de comercio y para qué sirve y qué es lo que ganamos con este tipo de cosas, comprando este tipo de productos, en este caso apoyando a este tipo de personas que se dedican a hacer este tipo de cosas. Como he dicho antes a tu compañera, esto es lo más difícil, porque lo más fácil es ir a las grandes superficies a comprar, lo tenemos todo muy cómodo, muy a mano, pero a la larga no nos genera tantos beneficios como comprar este tipo de cosas en este caso o llevar este tipo de líneas, digamos, a la hora de vivir o de entender un poco más la vida. El concejal de Sepú de Villarrobledo, Mario de la Osa, también quiso estar presente en esta primera jornada, recordando que desde su agrupación política se colabora activamente con Cáritas y consideraba fundamentalmente estas jornadas de sensibilización. Se puede Villarrobledo el primer momento con Cáritas, está colaborando muy activamente, tanto con las donaciones como tratando de ayudar con la visibilización y con las actividades que van llevando a cabo. Entonces, las jornadas que tenemos aquí estos tres días nos parecen fundamentales. Primero, porque las lleva a cabo Cáritas con la labor que hacen y es fundamental. Segundo, lo que comentaba antes a una de vuestras compañeras, es el tema del comercio justo, que en nuestra localidad realmente no es algo ni muy practicado ni muy conocido y, sobre todo, la gente no termina todavía de saber cómo funciona ni qué implica. Manuel Clemente, concejal de Izquierda Unida, consideraba fundamentales también estas jornadas para que las instituciones como Cáritas den a conocer a la ciudadanía la labor que realizan. Creo que es importante que se visibilice y se dé a conocer a la gente los diferentes tipos de labor social que hacen estas asociaciones, tanto Cáritas o Cruz Roja, en este caso Cáritas, en estas jornadas, porque es importante que la gente las conozca y sepa exactamente a qué se dedican y qué pueden aportar. Posterior a la degustación de productos, tuvo lugar la ponencia a cargo de Ana Sancho, técnica del equipo de Economía Solidaria de Cáritas Española, sobre los proyectos llevados a cabo por la institución en diferentes países del mundo en relación al comercio justo. Charla que podrán ver próximamente en Canal 4.